Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos dices, dos pasos y ya tengo que ir. Dos pasos y ya son hacia adelante, el sur el cueste, tres pasos que yo mucho te padecer. Y cuando volverá, chanta, que adresa, yo soy yo, a dedo, 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 a dedo. Y cuando volverá, chanta, que adresa, yo soy yo, a dedo, a dedo. Vamos aquí hacer más una degustación de un vio que siempre me sueño de degustar, que es el Routine Trumpet. Es un Malbec, con la safra 2016. No es un vio joven, es un vio ya un poco bien... ...curtido ya, ok? Este vio que vamos hacer el decanter de él ahora, es un vio bien especial en Argentina, ok? Ya que es una garrafa muy bonita, aquí en el fondo de él también podemos ver que es una garrafa bien trabajada, ok? Vamos ahora hacer el decanter de él. En cuanto te voy a hacer el decanter, voy a decir algunos de los detalles de este vio, ok? Es un Routine Trumpet de Malbec, de 100% de Malbec. Él es de la safra de 2016, el productor es del vinícola Routine Wins. Él es un vio a 100% de Malbec. La temperatura de servir de él es de 17ºC. Una reducción alcoólica de 13,7%. Un adolescimiento de 7 meses en Carvalho, 50%. País Argentina, Región Mendoza. Es importante decir que es un Valle Duco, ¿sabes? Es un... Muy gustoso. Apenas algunos toques sobre él, ¿sabes? Ok? Vamos a tomar las últimas gotas. Aquí, mira que bonito que él está. Lo correcto es dejar al menos unos 10 minutos para él descansar, para él poder respirar. Liberar todos los aromas que él tiene, que es muy especial. Lo correcto. Vamos sol. Lo correcto. Lo correcto. Él tiene unas bolas de cerejas y amejas. es asociada a las de baunilha y el tostado es un vino agradable fresco tan y bien redondo y vacío también no es muy fuerte en taninos está bien gustoso mismo no son vinos argentinos que yo adoro bastante yo voy a hacer una degustación rápida para ver como es que es en la boca es muy aromático está bien gustoso vale la pena realmente promete todo aquello que entrega de la marcha de gustos de saboroso y cada día para vosotros trámpe de la vinícola rutini malbec que yo adoro y bonita para vosotros